1, 2, 3 Hola querido Leo, pues mira aquí en casi en la raza podemos ver desgraciadamente un accidente que se da mi querido Leo, se derrapa una moto o le pegan a una moto y el caballero queda tirado y pues que desgracia, siempre nosotros estamos informando la noticia, parece que si fue un derrapón de moto que triste y que lamentable querido Leo y pues como siempre peinando la noticia en la zona centro, en la zona norte, en la zona que sea y pues estamos viendo aquí a los caballeros que pues ahora si que salen lastimados vamos a ver que sucedió querido Leo, si claro, quieres que bajemos a ver que sucedió, si claro a ver si, no traes tu gafete verdad, si claro, 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 ponte tu gafete querido Leo porque luego se molestan los motociclistas porque creen que queremos hacer escarnio ahorita venimos señor pues mi querido Leo, aquí estamos viendo buenas tardes buenas tardes, como está que estamos viendo un accidente que se da aquí en la raza exactamente donde podemos ver que el caballero termina atendido como muchas veces que hemos hecho nuestras investigaciones parece que fue un derrapón, buenas tardes ¿cómo están? ¿qué se dio? se derrapó estamos en vivo para Renacimiento 4T, un canal de YouTube noticias independientes, se derrapó el muchacho se derrapó, pues yo ahora sí con los vagos desgraciadamente, mira, pobre camarada, bien, muchas gracias por asistirlo y bien, mi querido Leo, pues aquí podemos ver su moto que cayó al piso desgraciadamente ojalá que ya hayan llamado a los amigos ¿ya han llegado a los servicios? no, todavía no ¿algún servicio de emergencia que ya venga? bien, es una dama a la que podemos ver tirada, el caballero y pues bueno, estamos transmitiendo en vivo noticias como siempre, mi querido Leo aquí en el centro de la ciudad, aquí estamos en la raza parece que la chica está bien parece que solamente está lastimada de su cadera y bendito Dios, ella está bien parece que está bien ya los servicios de emergencia vienen, querido Leo para que puedan asistir a la dama y puedan sacar adelante esta situación por si alguien, bueno, está viendo estas noticias puedes tomar la placa, mi querido Leo del Estado de México la placa es 0706B5 esperemos en Dios que esté bien la dama ahorita sería oportuno preguntar cualquier cosa esperemos que esté bien y que salga adelante en esta situación si te das cuenta es trabajadora del seguro social porque viene con su uniforme o sea, con todo respeto lo estamos diciendo no es borbo, no es nada pero dice que ya le hablaron a los servicios médicos ya nada más vamos a esperar a que lleguen y que todo esté bien muy bien pues vamos a seguir adelante mi querido Leo hoy pues fue un día de muchas situaciones fue un día que estamos viendo situaciones que suceden aquí en la urbe de la Ciudad de México y pues qué desgracia que esta chica haya caído esperemos que esté bien de salud parece que fue un golpe y bueno, desgraciadamente Leo seguimos con nuestras noticias para sacar adelante todo lo que tengamos que sacar esperemos que llegue pronto el servicio de salud alguna ambulancia que ya alguien haya avisado están un poco herméticos en contestarnos pero pues es entendible es entendible, ¿no? por la situación y con todo respeto pues vamos a dejar que ellos hagan su labor ok, muy bien querido Leo bueno pues seguimos en esto mi querido Leo así es ya sucedió esto y pues vamos a esperar es una Vortex 300 300 y pues ya vimos las placas es un itálico la chica derrama cae y se golpea desgraciadamente pero ya esperamos que los servicios de emergencia pues vengan a auxiliar aquí a las personas ojalá que llegue muy pronto lo que es el servicio médico las ambulancias para que la chica pueda ser asistida y que todo esto termine seguimos en Renacimiento 4T y peinando la noticia para ustedes vámonos querido Leo vámonos ahí está ustedes inscríbanse de ahí arriba con permiso hasta luego querido Leo pues lamentablemente este accidente que pudimos ver aquí en La Raza donde esta chica derrapa su moto por pisar no sé cómo se llaman estas cositas que dividen las calles pues las tortugas las tortugas ajá exactamente y parece que la pisó con el piso mojado bueno pues se derrapó lamentablemente querido Leo ojole y lo peor del caso que lamentablemente este en esa situación este y esa clase de motos como tienen llantas lisas es más seguro que se pueda derrapar lamentablemente si Leo mira yo que manejo motocicleta pues siempre es un riesgo eso se lo digo a todos los motociclistas de hecho lo saben la tierra suelta el aceite y el agua pues provoca que uno se derrape a mí ya me sucedió en alguna ocasión querido Leo que me derrape ¿qué te pasó? iba yo sobre división del norte y tuve que tomar por el tráfico y la lluvia tuve que meterme al carril del trolebus para poder librar un poco el tráfico y así de alguna manera poder llegar al destino y sin embargo nunca me di cuenta cuando llegó atrás de mí un trolebus y al tratar de salirme precisamente me derrape con una de estas cosas tortugas y ¿qué te crees mi querido Leo? que pues me caí de la moto me fracturé la rodilla y bueno fue muy lamentable porque me rompí los ligamentos el ligamento cruzado anterior y el posterior tuvieron que ponerme unos injertos porque ya mi rodilla pues había quedado mal suelta yo tenía la rodilla suelta en ese momento no me atendí sino que me mandaron urgencias me pusieron una férula pero quedé mal y después no podía caminar bien y los médicos determinaron que era una fractura de ligamentos cruzados cosa que como al medio año me operaron y bueno bendito Dios quedé bien Leo camino bien aunque de repente cuando hace algo de frío o ya camino mucho siento un poco de dolor sí bueno pero pues ahora sí que de ahí no pasó y lamentablemente pues esto es lo que pasa no sabiendo este cómo estar este en el pavimento mojado y con esa clase de de pues cómo lo podemos decir de objetos que se componen aquí en la vía en la vía este pública sí pública sí en las avenidas para que vean qué tan peligroso puede ser eso según lo hacen por seguridad pero no no se pongan a pensar este daño que causan sobre todo a los a los motociclistas precisamente como la persona que ahorita lamentablemente tuvo el accidente parecía que era una chica del seguro social verdad querido Leo sí porque traía el uniforme o sea con todo respeto no estamos hablando morbosamente sino nada más lo estamos aclarando respetuosamente que luego no digan ay qué morboso no 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 lo que nosotros hacemos es recorrer las calles para poderlos mantener a todos ustedes informados de lo que sucede en la zona centro en el sur en la zona norte y siempre en nuestro andar encontramos situaciones como esta Leo exactamente situaciones como esta que de repente pues son lamentables yo ya he pues he cubierto varios accidentes que tú has visto por ahí que te he mandado y donde bueno pues lamentablemente algunas personas salen heridas lastimadas esta chica bendito Dios se veía viva se veía bien pero sí se veía golpeada sí se veía bastante golpeada de su espalda y de su coxis y pues bien Leo seguimos nosotros informando este accidente en motocicleta ojalá que no le pase ni que le vuelva a pasar a nadie más porque sí es lamentable cuando sucede algo así mi querido Leo sí lamentablemente y pues ahora sí que esperemos en Dios y la chica todo pueda estar bien en ella y ahorita que lleguen los servicios de emergencia que la tengan que atender lo que tiene que atender y que sea a favor ahora sí que a favor de su bienestar así será mi querido Leo pues ahí está ahí seguimos señores ya saben peinando la noticia renacimiento 4T informando de todo lo que acontece aquí en la Ciudad de México tan caótica y pues en eso seguiremos recorriendo las calles para poderles informar y pues que ustedes estén un poquito enterados así es pues ahí están señores ya saben dedito arriba suscríbanse y estamos a la orden nos vemos